En el año 1975 se realizó en la Universidad de Washington un experimento que revolucionó la neurociencia. En ese experimento se les pedía a las personas que entrasen en una máquina de neuroimagen para realizar unas tareas, recordar unas cosas, ver algo, pensar en una cosa, es decir, realizar una tarea. Lo que vieron los investigadores es que gracias a unos altercados que hubo con la máquina es que cuando la persona no estaba haciendo nada, todavía los experimentadores no le habían pedido que recordase cosas o que estuviese pensando una cosa u otra, simplemente la persona estaba allí esperando a que empezase su tarea. Cuando las personas estaban sin hacer nada, su actividad cerebral desplegaba una cantidad de actividad enorme. Y fijaros, hasta el año 1975 se pensaba que cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos dedicados a la ejecución de una tarea, nuestro cerebro se para. Lo que esperaban los investigadores observar allí era que cuando la persona estaba esperando a que la máquina se arreglase, que no estaba ejecutando nada, su cerebro no desenvolviese ningún tipo de actividad. Esto pues se hizo y se llegó a pensar que el cerebro, como ellos mismos decían, tenía su propia vida, tenía una vida propia que no cesaba. Nuestro cerebro está constantemente procesando información, estamos constantemente envueltos en un estado mental que va de un lugar a otro. Sin embargo, lo característico de este estado y lo que más sorprendía a los investigadores es que cuando le preguntas a una persona en ese estado, ¿qué estás haciendo? Lo que te dice es nada. ¿Y por qué tenemos la sensación de que no estamos haciendo nada en ese estado? Pues porque son pensamientos muy fugaces, son recuerdos que van, que vienen, imaginaciones, mucho diálogo interior, sensaciones corporales que pasan de forma muy rápida. Es decir, no es que nos pongamos a pensar en algo, que eso sí que sería realizar una tarea, sino que entramos en una especie de actividad de estado en el que dejamos que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo simplemente haga, que despliegue sus estados mentales. Dejamos, se dice en ese momento a la mente, vagabundear, divagar. Y entonces lo que se observó es que en esa divagación, cuando se deja a la mente a su libre voluntad, tenemos muchísima actividad. Esto ya se conocía muchísimo en Oriente, por ejemplo, en el mundo budista se le llama la mente del mono. ¿Por qué? Porque imaginaban esos estados mentales como un mono, que nos podemos hacer una idea de un mono que no para, que va de un lado para otro, con mucha actividad, que es muy rápido en sus ejecuciones, que no se concentra en una sola cosa. Entonces eso es a lo que los budistas se llamaban esa mente del mono. Es un divagar, un ajetreo mental. Es como se ha traducido en el lenguaje más técnico. Esto ya se venía diciendo desde hace miles de años, pero solo hasta el año 1975 la ciencia no pudo ver con técnicas de neuroimagen que realmente nuestro estado mental, cuando se deja a nuestra mente ir a su voluntad, divagar o vagabundear, tenemos una grandísima actividad. Pero no hace falta solo irse hacia Oriente. Aquí tenemos a Santa Teresa de Jesús, a la que llamaba a este estado la loca de la casa. William James le llamó la corriente de consciencia, como un río que no para constantemente de generar estados mentales, que son pensamientos, que son recuerdos, que son planificaciones, que son emociones, que son sensaciones y sobre todo muchísimo, muchísimo diálogo. Y todo eso, lo importante es que todo eso ocurre de forma espontánea. Es decir, que nosotros cuando paramos sin hacer nada y dejamos que nuestra mente sea, lo que vemos es que se proyectan todas esas sensaciones, pensamientos, imágenes, emociones. Es decir, surgen en nuestro cuerpo. Nosotros no lo llamamos. Por eso se le ha llamado la vida íntima, la vida privada del cerebro. Hoy en día, lo que los asiáticos o el budismo llamaba la mente del mono, Santa Teresa llamó la loca de la casa o William James llamó la corriente de consciencia, en la neurociencia se llama la red neuronal por defecto. Es decir, la red neuronal, la cantidad de áreas cerebrales que forman un circuito que se activa por defecto. Por eso, a esta actividad en neurociencia también se le llama la actividad basal, la que tenemos por base, la que tenemos por defecto, la actividad que es espontánea en nuestro cerebro. ¿Y por qué es tan importante la red neuronal por defecto en la neurociencia? Pues porque tiene muchísimas implicaciones clínicas. La primera es que cuanta más actividad tengamos de la red por defecto, es decir, cuanta más ajetreo cerebral, cuanto más ruido, más actividad cerebral tengamos cuando no estamos haciendo nada, mayor es la sensación de infelicidad. Esto se publicó en el año 2011 en la revista Science con un artículo que fue muy polémico y muy famoso que se llama Una mente divagante es una mente infeliz. En este estudio lo que hacían es que preguntaban a un gran número de personas a lo largo del día qué estaban haciendo en ese momento y cómo se sentían. A través de un análisis estadístico llegaron a la conclusión de que lo que más insatisfacción y sensación de infelicidad nos produce es tener una mente divagante, es decir, estar en ese estado de ensoñación donde estás en muchos sitios y en ninguno en concreto, donde la mente va de un lado para otro sin parar. Los contenidos de la red por defecto son sobre todo muchos recuerdos, recuerdos que traemos a veces de episodios autobiográficos muy lejanos en nuestra vida, otros muy cercanos y que vienen espontáneamente, mucho recuerdo, planificaciones, hay mucha activación en las áreas más imaginativas, pero sobre todo, sobre todo, la gran parte son diálogos interiores. Y lo importante es que la parte del cerebro que se activa es más la parte de la escucha, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Se piensa que aproximadamente un 80% de esa actividad es un diálogo interior autorreferenciado, es decir, yo me narro mi propia historia, yo como protagonista, hablando en primera persona. La red por defecto, que se ha estudiado tanto en el mundo de la neurociencia y qué implicaciones pueda tener, pues a nivel evolutivo ha sido muy importante porque, fijaros, nos permite construir la idea del yo. Es una red en la que se están activando nuestras propias memorias, nuestras planificaciones, un diálogo donde nosotros siempre somos el protagonista y eso va generando nuestra idea del yo. Pero también es verdad que si eso ha tenido un papel evolutivo y tiene su función, lo que se ha visto es que hoy en día esa presencia, la actividad de la red por defecto es excesiva. Se piensa que pasamos aproximadamente el 47% de nuestro tiempo en vigilia en ese estado de no hacer nada, en un estado en el que estamos en todas partes menos en el presente. El 47% del día, teniendo en cuenta que trabajamos el 50% de nuestro tiempo en vigilia, es mucho tiempo. Pero lo que se ha visto es que los fines de semana ese porcentaje puede llegar hasta el 75%. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Pues que muchas veces no tenemos un control sobre nuestra propia mente, no tenemos desarrollado unas actitudes que nos permitan cultivar nuestras propias aficiones, que si nos dejan sin hacer nada, no sabemos qué hacer. Esto ha tenido muchas repercusiones, sobre todo en el mundo educativo. No se nos educa sin aprender a saber cómo estar con nosotros mismos. Un estudio que fue muy, muy llamativo, que también se publica en la revista Science, tenía como sujeto estudiar qué pasa cuando las personas nos quedamos con nosotros mismos. Si a nosotros nos meten en una habitación donde no tenemos un móvil, donde no hay tele, donde no tenemos un libro, no tenemos nada que hacer y se nos pide que simplemente estemos ahí sentados, lo que se ha visto es que a la gente eso le produce una gran sensación de malestar, un gran agobio. Se les daba a los voluntarios que se prestaban a este experimento, se les daba la opción de que si se sentían muy agobiados, para sentir algún tipo de estimulación, podían darse choques eléctricos que les producía dolor. El 67% de los hombres prefería sufrir dolor a estar consigo mismo. No sabemos estar solos, no sabemos tener una mente en calma, no sabemos estar en el presente. Recurrimos a un estado de ensoñación y de divagación cerebral constantemente. Y esto es una de las grandes explicaciones, de las más fuertes que tenemos hoy en día para explicar por qué la gente se siente tan insatisfecha en ese porcentaje. Esto correlaciona con la cantidad de actividad de la red neuronal por defecto que tenemos. La red neuronal por defecto es hoy en día uno de los temas de investigación en la neurociencia más fuertes. Hay muchísimos laboratorios en el mundo que se dedican solo a estudiar eso. Y las redes, las partes del cerebro que conforman esa red por defecto son la corteza prefrontal, son la corteza cingulada, son las partes más involucradas en la memoria, zonas temporales, es el precunio, son las sensaciones del cuerpo, son las zonas de la escucha. Es decir, estamos recordando, estamos planificando y sobre todo nos estamos escuchando a nosotros mismos constantemente. EFED además tiene unas implicaciones clínicas y es que se ha visto que las personas, cuanta más actividad de la red por defecto tienen, más probabilidades tienen de desarrollar enfermedad de Alzheimer o evolucionar a la enfermedad de Alzheimer en las primeras etapas de la enfermedad neurodegenerativa. Pero sobre todo lo que se ha visto y lo que atañe a lo que es la neurociencia del bienestar es que pasamos una gran parte de tiempo en un estado que es más propio de ensoñación, que es un estado en el que nuestra mente divaga, vagabundea en recuerdos, imaginaciones, sensaciones y diálogos. Aunque eso es verdad que tiene un papel para la consolidación de nuestra propia imagen y de nuestra propia memoria, lo que es más importante es tener en cuenta que ese estado de no vivir en ese presente, que ese estado de divagación mental es la mayor fuente de infelicidad hoy en día.